Hola amigos bienvenidos a este vídeo el otro día hicimos uno de dos minutos y medio explicando dos formas de escribir la letra Ñ cuando no la tenemos en el teclado hoy vamos a ver otro método nos vamos a valer de power toys una herramienta de microsoft que son gratuitas que podemos descargar desde la microsoft store simplemente buscando power toys a ver si carga power toy aquí está simplemente le dan a install y se instalará para un icono aquí en la bandeja del sistema pulsa en software con el botón derecho y entra en la configuración os va a salir esto lo primero es que lo tiene actualizado le dan aquí a check bueno que lo tenga ejecutando como administrador y sobre todo que se inicia al car windows en un ratito posiblemente lo veamos en español siguiente vamos a ir aquí a inicio vamos a pulsar con el botón derecho y luego vamos a entrar a configuración nos situamos en hora idioma idioma y región tenemos que crear un idioma y vamos a ir a por el español esto en el caso de que ya no lo tenga voy a buscar español 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 españa le damos a siguiente este va a ser mi idioma por defecto le doy a instalar voy a ir aquí a la bandeja del sistema como tengo dos idiomas voy a poner el español voy a reiniciar lo que es power toys amistad de teclado asignar una tecla el más le doy a tipo y voy a seleccionar la tecla que no uso esta por ejemplo que tampoco ahora me voy voy a ir aquí debe figurar la letra ñ seguro ya ahí está vamos a dar a aceptar continua de todos modos lo que queda es comprobar si funciona bueno en mi caso sí que funciona tengo la ñ al pulsar la tecla este acento no sé exactamente lo que es esta es la tercera forma